Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Compañeros, a quien queremos mucho, Luis Magaña, también conductor de Nuestro Día, plasmó sus huellas en la galería Plaza Las Estrellas. Este, miren a nuestro querido Luis. ¡Ándale! Estaba muy contento, agradecido con este premio y con todas las personas que lo han apoyado en su camino, que además de hace muchos años de Luis como reportero y como experto en los espectáculos, mencionó que esta carrera para triunfarse necesita paciencia, pasión y disciplina. Ahí están sus compañeros del matutino y saben una cosa, este es un hombre que algunos lo quieren, otros no tanto, es un hombre polémico, pero algo que sí tiene Luis es que es un cuate entregadísimo a su profesión y que te puede gustar o no, pero es un profesional en todo el tamaño de la palabra y esa adrenalina y esa pasión que tiene Luis cada vez que está enfrente de una cámara. Toda la información de la parándula encadena tres espectáculos. Síguenos en Facebook como Cadena3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena3 Espectáculos. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.